Miren, yo entiendo que esta paciente tiene poco hueso, tengo un escáner ahí. Entonces se me hace muy necesario abrir un colgajo, porque tengo que ver cuánto hueso tiene. Los fracasos en odontología se consideran casos complejos, porque ya tenemos que trabajar sobre áreas o lugares anatómicos donde ya fue intervenido. Y eso genera una complicación en sí misma, porque las condiciones nunca van a volver a ser iguales que al inicio. Entonces en este caso ustedes me están viendo terminar uno de los casos más complejos que me ha tocado ver, donde tuve que reemplazar y agregar implantes porque nos dimos cuenta de que a esta paciente le habían hecho un protocolo y faltaban implantes. Entonces van a ver el paso a paso y toda la historia a continuación. Mira, las cúspides vestibulares que son de corte, están con las cúspides de soporte. Ellas la dejaron con la mordida cruzada, porque ella tiene prognatismo efectivamente, pero aquí hay que hablar con los pacientes y hay que aclararles cómo tiene que ser la mordida. En este caso voy a tener que hacer toda esta estructura de nuevo, porque la voy a usar de forma temporal. Mira, esto está apretado pero con la mano. Esto yo debería estar sacándolo ahora con una llave protésica, con una catraca, porque se supone que debería estar a más de 20 newtons. Mira, aquí está la estructura. Fíjate que tiene tres implantes ahí, uno ahí y otro acá. Entonces esto se hizo como con tres patas. Estos de acá no tienen casi ningún tipo de esfuerzo mecánico, porque nos falta uno acá. Entonces esta cuestión tiende a afectarse, porque cuando ustedes muerden, ahí abajo tiene lo mismo. Cuando ustedes muerden, este acero se deforma y se fractura porcelana. Miren, yo entiendo que esta paciente tiene poco hueso, tengo un escáner ahí. Entonces se me hace muy necesario abrir un colgajo, porque tengo que ver cuánto hueso tiene. Ahí voy a colocar un implante donde seguro ya hayan puesto otro. Voy a expresar ahora para colocar un implante estratégico. Está perfectamente posicionado. Y hasta ahí ya tengo el torque, mira. Ahora voy a terminar de introducirlo a mano. Recuerden que yo ya comprobé que todo esto está rodeado de hueso. Entonces ya sé que al menos tengo dos implantes muy bien instalados para poder construir lo que yo quiera. Este es un implante que está pensado para maxilares que son más blanditos. Entonces mira, lo voy a poner ahí. Y ya agarro. Fíjate que ya tengo el torque. Y mira cómo va a quedar este implante en relación al otro, mira. Ya que ya el torque, el implante está totalmente debajo del hueso. Lo que ustedes ven ahí es el pilar protésico. Quiere ser muy amigo de la encía. No es el implante. El implante no es tan amigo de la encía. Oye, le aseguro que ella mañana va a amanecer sin molestia, sin inflamación, sin dolor, sin nada. Como les dije, la voy a dejar con estos mismos dientes de forma temporal. Hasta que podamos confeccionar los dientes nuevos. Miren, yo acabo de hacer esta cirugía. Y yo dependo para poder solucionarle el problema a usted que está en la casa o a ella. Que usted se haga cargo de su tratamiento. Usted debe seguir las indicaciones que le indico. O de lo contrario, va a fracasar. Esto si no es en equipo, no funciona. Yo acabo de instalar correctamente tres implantes respetando todos los protocolos que existan. La única forma que esto fracase es que o la paciente tenga un problema serio de cicatrización. Que no lo tiene porque ya está viendo ahí la radiografía. O que no se cuide. Y cuidarse es alimentarse, tomar las vitaminas, comer, no fumar, no tomar. Entonces ya saben, si usted quiere un buen tratamiento, colabore con nosotros. Porque lo contrario es usted que no va a pasar.